Debo decirles que han pasado más de 200 años desde el inicio de la lucha independentista de México. Estos años equivalen a la vida de siete generaciones. Por ello, hoy que estamos frente a este palacio de gobierno, debemos cuestionarnos si el sacrificio de los héroes de independencia, conocidos y desconocidos, ha logrado su cometido. Mexicanos de esta tierra tlaxcalteca, les pregunto, ¿Realmente somos libres? Miguel Hidalgo tuvo la valentía de organizar a un pequeño grupo de personas que pensaban diferente al régimen de la Nueva España. Todos comprendemos que en esos tiempos era considerada una osadía tener y expresar un pensamiento crítico. Esta osadía se castigaba con la muerte. Sin embargo, estos héroes, muchos de ellos anónimos, apoyaban el liderazgo de Hidalgo, a pesar de que sabían perfectamente que esto les costaría la vida tarde o temprano. Por lo tanto, debemos reconocer, el deseo de libertad no es de unos cuantos, es de todos los mexicanos. Cuando José María Morelos y Pavón asume el liderazgo de esta lucha, comprende que el legado de este movimiento va más allá de la libertad individual. Y cada vez que leemos la proclamación de los sentimientos de la nación, podemos percibir el nacimiento de una nueva sociedad mexicana, de un gobierno liberal, justo y empático. Hoy en día, al igual que en aquellos años, seguimos en una lucha contra la opulencia de aquellos que desean el poder como instrumento de opresión al pueblo de México. Las batallas ya no se pelean con hachas ni machetes. Hoy se lucha a través de la palabra, a través de la acción, el diálogo, el respeto, pero sobre todo, el trabajo organizado entre todos nosotros. No hay acto más noble y valiente que alzar la voz por aquellos que no pueden hacerlo. Constantemente, los nuevos líderes de la nación tenemos un compromiso con nuestra patria. Gracias. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.